Hola amigos bienvenidos otra vez a mi canal mi nido frugal yo hoy les quiero traer lo prometido pregunté en mi último vídeo si querían ver la nuez gran piñada que es una receta familiar y casi todos me dijeron que sí que les interesaría así es que en este vídeo les voy a demostrar cómo hacerla es súper fácil y ante todo amigos este es un regalo muy especial porque es algo hecho del corazón es algo que es económico y algo que realmente la gente va a utilizar porque se las comen y yo sé que se las comen porque si nomás pudieran oler este esta fragancia que hacen está exquisita así es que muchas gracias por acompañarme y aquí les dejo este vídeo espero que lo hagan aquí comenzamos con la mitad de la el corazón lo que dicen el corazón de la nuez este lo pueden comprar en las dulcerías o en las tiendas los supermercados usualmente ahorita en esta época abunde mucho porque la nuez se cosecha usualmente en lo que es el otoño así es que hoy en estas fechas pueden conseguirlo mucho más barato pero vamos a utilizar yo utilicé casi 500 gramos o tres tazas pero usualmente son 600 gramos a lo que se utiliza para esta receta 600 gramos en medidas de méxico o lo que es equivalente a cuatro tazas en eeuu y vamos a calentar nuestro horno a 300 grados que creo que es 120 grados centígrados pero antes que todo pues tenemos que animarnos verdad y me voy a hacer un chocolatito caliente para entrar en festejo para hacerlo con mucho más ganas para sentir la época y estos palitos de menta se consiguen en la tienda del dólar general me gustan mucho porque se disuelven rápidamente y le dan un toquecito de menta a nuestro chocolate que es especialmente exquisito así es que se los recomiendo le pueden dar unas pasaditas si no les gusta muy intenso el sabor o se lo pueden meter completamente como ustedes gusten sea como sea les da ese toquecito rico a nuestro chocolatito pero los bombones pues no pueden faltar unos bomboncitos y este palito de este caramelito de menta y un poquitín para hacerlo un poquito más especial verdad así como los hacen las las cafeterías o las los lugares que venden café así mucho más especial así es que está súper rico para animarnos y comenzamos con una charolita yo tengo este silicón si no tienen el silicón está bien pueden usar papel encerado pero el silicón es mucho más rápido para poder mover porque estamos usando azúcar amigos así es que si tienen un silicón pónganlo y vamos a comenzar midiendo este va a ser media taza de azúcar morena o lo pueden hacer en gramos que son creo que son 80 gramos así aquí dice 80 gramos de azúcar morena y 80 gramos de azúcar blanca o media taza de cada uno y entonces lo mezclamos en un o más bien lo colocamos en un recipiente y esta parte pues va a ser la canela una cuchara grande amigos 15 mililitros de canela y estos tres ingredientes pues nos vamos a tomar el tiempo de quitarle todos los grumos que puede tener así es que lo mezclan muy bien para que quede bien finita la textura casi como arenita nada de grumos y los tres ingredientes porque esto es lo que va a ser el topping de la nuez entonces aquí me voy a asegurar que le quito todos los grumos para dejarme el lugar preparado para meter la nuez en otro recipiente voy a usar lo que es una clara de huevo solamente necesitamos la clara y el huevo debería de estar a temperatura ambiente usen extrema limpieza amigos cuando estén usando este huevo pero también le vamos a agregar lo que es una cuchara o 15 mililitros de agua estas medidas si tienen que ser exactas amigos porque si no no pega y lo que es nada más un chorrito o lo que es una cucharita media cucharita de vainilla y entonces si con un globo vamos a usar nuestra fuerza y la vamos a batir para meterle aire entonces la vamos a batir por más o menos un minuto hasta que comiencen a ver que la consistencia se haga esponjosita espumosita, gruesa, no necesitamos que sea así como cuando batimos un huevo verdad pero lo necesitamos que luego luego se ve la espuma y que se hace grueso y eso es lo único que necesitamos entonces no podemos fallarle mucho en esta parte más o menos ya que tenemos nuestra consistencia miren así espumosita, gruesa lo que vamos a hacer es que vamos a colocar todo nuestro corazón a según se que esté limpiecito y entero, todos los corazones y lo vamos a humedecer en esta clara de huevo para que toda toda la nuez reciba la clara entonces ustedes chequenlo, asegúrense que todo lo estén batiendo que lo suban de abajo arriba, que todo se cubra bien cubierto de la clara de huevo ya que llegamos a cubrir toda la nuez lo que vamos a hacer es que vamos a acercar ya nuestro recipiente con la azúcar y la canela y vamos a vaciar toda la nuez dentro de pues esta mezcla lo que queremos hacer es que rápidamente la vamos a mezclar porque no queremos que se humedezca y se haga dura la azúcar entonces rápidamente la comenzamos a mezclar en una forma circular desde abajo hasta arriba para tratar de cubrir toda la nuez la nuez amigos consideren de que ya está humedecida por la clara de huevo y es como si fuera el resistol para poder agarrar toda esa canela, toda esa ricura del azúcar y entonces acuérdense que tiene que ser un proceso rápido mezclando para que ese resistol, esa clara nos agarre muy bien y se pegue y se una a los corazones del nuez y esto más o menos es la consistencia que queremos y entonces ya la vaciamos dentro de nuestra charolita como les digo, si no tienen un silicón pues nada más con papel encerado para que no pegue y lo más importante de este proceso es tratar de esparcirla muy bien para que no pegue mucha nuez una con otra es más importante y más seguro si tratamos de esparcirlas yo sé que a lo mejor va a ser imposible en ocasiones porque es mucha la nuez pero entre más la podamos separar y esparcir mejor ahorita está muy pegajosa y chiclosita así es que va a ser un poquito de trabajo es un poquito laborioso tratando de separarla pero haga lo mejor que pueda, no tiene que ser una perfección y aquí más o menos pues ya tenemos lo que necesitamos luego nos vamos a nuestro horno que está en 300 grados ya y la colocamos dentro y nos vamos a asegurar de ponerle un timbre o un reloj aquí mi estufa ya tiene, le voy a poner 15 minutos y si ustedes no tienen en su estufa pues nada más pongan uno en su reloj para que les recuerde que en 15 minutos como ahorita mire ya timbró mi reloj, fueron 15 minutos y ahora me toca darle vuelta esta vuelta se la tenemos que hacer porque es muy importante que la nuez no se queme naturalmente la nuez tiene aceite y ese aceite se puede quemar con el calor y lo que queremos es darle la vuelta se fijan que aquí todavía no adhiere bien y todavía está un poquito chiclosito bueno eso no es problema amigos porque es 37 minutos lo que tenemos que cocinar estas nueces entonces cada tanda es de 15 minutos, lo vamos a hacer dos veces darle vuelta una vez y luego dos veces y la tercera ya es casi la final, 7 minutos más después de eso 37 minutos totales lo que vamos a coser esta nuez entonces aquí la vuelvo a separar y la vuelvo a meter y la vuelvo a poner el reloj por otros 15 minutos para que no se me olvide ya aquí está el resultado final amigos después de 37 minutos de cocción y como pueden ver el color ha cambiado se ha secado ya el gran piñado de esta nuez y entonces si acaso ven mire como este que tiene un poquito de exceso de dulce ya nomás se lo quitan y van acomodando si dos corazones de nuez están pegados pues ya se lo despegan y miren ven como el gran piñado quedó perfecto quedó por el lado de atrás y por el lado de adelante entonces el color debe de ser así como un colorcito dorado pero también blancoso porque ese es el color que queda y ya nada más checamos toda nuestra nuez que ni una esté quemadita que ni una esté pegada mire como aquí es muy fácil separarlas solamente le meto el dedo y fácil se quita entonces amigos está súper fácil pero huele súper rica la casa cuando estén haciendo esta receta se los recomiendo mucho y saben súper ricas aquí ya nos comenzamos a ir con lo que es las galletas de jengibre y este olor amigos esto es lo que define las fiestas dicembrinas ese olor rico a canela y azúcar esto es estas dos recetas les van a dar ese olor aquí tenemos lo que es 128 gramos de mantequilla o tres cuartos de taza de mantequilla y una taza de azúcar o 90 gramos de azúcar así es que ya lo mezclamos lo cremamos junto si no tienen una batidora como esta no se preocupen amigos con una de mano funciona perfecto vamos a agregar un solo huevo a temperatura ambiente y también lo que vamos a hacer es agregar un cuarto de taza de melaza este es el ingrediente especial amigos si los pueden conseguir en una dulcería así es que les recomiendo mucho sin este ingrediente no hace estas galletas entonces vayan y compren en la dulcería o en el supermercado lo que es la melaza y le da este color y ese sabor muy especial a estas galletas vamos a mezclar estos ingredientes juntos y aquí ya nada más tengo media cucharada de bicarbonato media cuchara de canela una cuchara de jengibre y media cucharadita de sal y vamos a mezclar todos los ingredientes juntos hasta que se comiencen a unir acuérdense entre batidas aún si lo están haciendo con la batidora de mano que tenemos que mezclar muy bien los ingredientes parar, darle vuelta, quitar de los lados todo para que se incorpore porque lleva mucha mantequilla entonces todos estos ingredientes se tienen que incorporar muy bien así es que recuerden de darle una pasadita a los lados hermanos hermanos amacuarios 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 Aquí tengo 160 gramos de harina o dos tazas y la comienzo a incorporar con una tacita de media, una medida más bien de media y le comienzo a mezclar lentamente la harina junto con la mezcla. Esto como les digo se puede hacer con la batidora de mano también así es que lentamente incorporen poco a poco hasta llegar al punto en donde hemos incorporado pues ya toda nuestra harina. Aquí ya se nos unió nuestra harina y recuerden otra vez de bajar todas las orillas para que se siga incorporando bien, que no quede ningún grumo, ningún pedacito de mantequilla sin mezclarse. Y cuando ya lleguen a este punto amigos ya estamos muy cerca entonces nuestra masa se va a comenzar a unir. Tiene más o menos la textura, la masa de como plastilina más o menos, un poquito más suave que eso por toda la mantequilla que lleva. Pero miren, ven aquí, ya se juntó, o sea ya cuando ven que llega a este punto donde ya comienza a ser bolita sola ya sabemos que hemos llegado al punto de mezclarlo, no queremos mezclarlo de más. Entonces ya la bajamos y comenzamos a pues quitarle todo el exceso para formar nuestras bolitas. Y aquí el tamaño de la bolita pues es cuestión de gusto. Yo agarré unas bolitas aproximadamente como 30 gramos de peso o lo que es una pulgada de diámetro y hago la bolita y la pongo toda redonda y luego lo voy a dar vueltas o le voy a dar una pasadita en lo que es azúcar, azúcar normal. Y voy poniendo todas las bolitas dentro de esta charola y como les digo nada más hago la bolita en mi mano y luego le doy una pasadita en lo que es esta azúcar granulada. Luego las pongo, las voy formando. ¿Quieren que haya espacio? Como de dos pulgadas en cada lado, no las sobrecarguen las charolas porque un poquitito se van a extender estas galletas. No es necesario que le tengamos que presionar arriba para hacerlas, como se les dice, si les gusta así pueden hacerlo amigos. Pero a mí me gusta, miren, no se bajan tanto pero están súper ricas porque quedan un poquitito gorditas. Más o menos se ven como una hojarasca pero suavecita sin la canela que está arriba, claro. Entonces esta tanda ya salió, solamente los dejamos 10 minutos, cada charola no más de 10 minutos. Y yo las comienzo a colocar aquí sobre una charolita, están recién salidas bien calientitas. Son irresistibles amigos, así es que aquí ya he tomado una y le he dado su buena mordida. Y miren, está tan rica y suavecita y calientita. ¡Wow! Están súper ricas. Y miren, en mi casa no puede haber galletas calientitas porque no duran. No me dejaron acabar y ponerlas sobre el plato para tomarles la foto. Así es que les tengo que mostrar lo que quedó. Ahora sí, ya les muestro. Miren, compré estos. Estos en la tienda del dólar costaban un dólar cada uno. Y si quieren, pues miren, los podemos ir llenando dependiendo de qué tanto queramos regalar. Este es más significante cada tazoncito. Así es que lo podemos llenar de esta forma si queremos dar un buen regalo, algo un poquito más grande. Y sí se lleva bastantitas pues para llenar un recipiente así. Pero amigos, como les digo, este es un regalo tan bonito del corazón porque pues es algo que es delicioso para comer. Y algo de un, como un detalle lindo de una persona. No necesariamente algo comercializado, pero algo que hicimos del corazón. Así es que están súper ricas. Y ahora sí ya les tapamos y miren, queda como un regalito perfecto. Aquí ya tengo mi charolita lista, amigos, con las que nos comimos y las que quedaron. Son como una docena y media de las que nos salen de la harina que hicimos. Y aquí también tengo colocaditos estos frasquitos. Como les he dicho siempre, en las tiendas de segunda siempre tienen frasquitos de vidrio. Yo utilicé estos frasquitos chicos y los rellené y les puse un listoncito. Y en la tienda del dólar también hay estas bolsitas que son cinco bolsitas por un dólar. Y las podemos poner para rellenar nuestras galletitas. Entonces podemos llenar, no sé, unas cuatro o cinco galletitas y ponerlos dentro de la bolsa para hacer regalitos. Estos regalitos son perfectos para maestros, son perfectos para nuestros compañeros de trabajo. Porque les garantizo, amigos, que les va a encantar. Gracias por acompañarme y les dejo estas ideas. Espero que les guste. Nos vemos hasta la próxima, amigos. Disfruten sus fiestas dicembrinas con su familia. Los quiero. Hasta la próxima.